Ah, dice, ah, era real, que, ah, cabrón, rompenme, la rompen, dale, dale, fuimos yo, voy, yo, arranco ahora, nos fuimos. Cabrón, ¿no eres tú? ¿Qué es el flow? ¿Qué cargó cuando caminó? Me posté como joven en el 2006, pero wey, son 18 por show. Los domis me pillaron dos, los multipliqué, yo no divido. Ey, los flipé de perra, wey, con sincero, 0987, la ganga, cabrón. Ey, roncándome a mí, por favor, ¿quién tú eres? Como Tano en la mano con todos los poderes, pile cuarto con pile mujeres. Conectado con los domicielo que hay en Cuba con todos los jaceres. Ey, no te capiamos, fecanebel, tú sí que no estás en este level. Ey, Sacramento, Black TV, Kriwebel, habla claro, cabrón, payo, tío. Todos los flow, ninguno repetío, todos los tiros son de 3, y no los he fallado, todos los he metido. Te hablo claro, cabrón, yo no te he mentido, como todas las pistas, todos se van partidos. Ey, roncarte, di que si cuando tú me vieras, y en mi canto, cabrón, ¿dónde estás metido? ¿Eres tú que es el flow? ¿Qué cargó cuando caminado? Me posteé como joven en el 2006, pero son 18 por show. Los domicielo me pillaron dos, los multipliqué, yo no divido. Ey, los flipé de perra, wey, con sincero, 0987, la ganga, cabrón. Guarda las piezas pa'l cooler, ey, bien arrebatados, gafas pa'l disimulen. No creo en hombres, nombres, buenas actitudes, ahora son rubias de ojos azules. Y saca las piezas del cooler, ey, tres palos en la bang, 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 bang. Bucaracha, los billy, bang, 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 los bate, hijo de Pablo, bang, bang. Ey, dime qué tú tratas, huele, bicho, eres tú y me clavé tu gata. Tú eres un ratón, pero de dos patas, haznos un favor porque no te matas. T-O-X, la ganga, Kobe, Black Mamba, mandando esta mierda, flow, Black Panther, Wakanda. Cabrón, no es el ticket, el flow, que cargo cuando camino. Me posteé como Jordan en el 90, Feraway, son 18 por show. Los domicielo me pillaron dos, los multipliqué, yo no divido. Los flipé de Wisconsin pa' mí, chicero, 0987, la ganga, cabrón. Mira, cabrón, dime si somos o no somos los más cabrón de Carolina. Cabrón, dile que el que todavía esté apuntando, que apunte otro palo. Cabrón, no eres el ticket, el flow, que cargo cuando camino. Mira, maniaco, interbisnes, tú sabes, estamos en el lugar, de Carolina pa'l lugar, cabrón. O-X, oye, Grey. Los flipé de Wisconsin pa' mí, chicero, 0987, la ganga, cabrón.